que fue mi gente es John y en esta oportunidad estamos conversando con Chris Andrade el es un autoproclamada tuitero autoproclamado, tuitero de Venezuela actualmente vive en México y tiene, trabaja junto a Nacho Redondo en este programa Escuela de Nada, que pueden ver en Youtube así que Chris es una persona que hace un año si no me equivoco había dejado un tweet en el que dijo en el que dijo, reto al Coaviva un debate en el que hablemos como bebecitos y después de tener la charla con Nacho él respondió a ese tweet y dijo ajá, Alcoaviva, que pasó entonces yo dije, bueno mira, si estás dispuesto a aparecerte por acá, si bien no sé nada sobre él, pero obviamente él sí sabe algo sobre sobre mí, le dije si está dispuesto a aparecerse por acá, porque no me hubiera gustado me hubiera gustado que su amigo Leo Rojas estuviera presente pero me dejó en visto en Twitter cuando le pedí si estaba interesado en venir a participar junto a su amigo Chris pero bueno, Chris gracias por estar aquí con nosotros muchas gracias a Google.com vamos a entender quién eras tú mira, una vaina que me pareció interesante antes de tener la charla con Nacho yo no estaba al tanto del programa ni nada después cuando Nacho lo menciona yo voy y veo en YouTube y veo que uno de los que está en ese programa eres tú y después recuerdo que hace una semana y pico por ahí me habían enviado una historia de Instagram en el que tú estabas respondiendo una pregunta en el que dijiste que yo soy uno de esos niños rata edgy que no creen en los derechos entonces el niño rata edgy no me importa pero ¿cómo es eso de que no creo en los derechos? bueno, lo primero que te voy a decir es que a mí me causa suspicacia que tú llames esto cuando tú eres quien modera ¿cómo así? bueno, tú eres la persona que pregunta tú también me puedes hacer preguntas, Chris te digo eso es lo primero que me da atención lo segundo fue que alguien me preguntó para la gente que no vio el story de las personas trans alguien me preguntó si yo veía tu contenido yo sinceramente no lo veo obviamente conozco de tu existencia porque por algo te respondí lo que sí creo es que las cosas que he visto tú y la mayoría de la gente que sigue tu contenido con una con con esta línea pro Trump de derecha sin dar espacio y cabida a otros temas sociales ¿me entiendes? ¿de qué tipo de temas sociales estás hablando camarada? perdón bueno para entrar directamente en un tema que estoy seguro en el que vamos a estar en desacuerdo ¿qué opinas de la caravana de migrantes que acaba de cruzar México desde Centroamérica? te puedo responder eso después de que me digas cuáles son los temas sociales que no tratamos que ignoramos que ignoras estoy diciendo que tienes una posición alineada a una a este tipo de dogma trompista de derecha que no permite ningún tipo de disidencia en cuanto a ciertas cosas por ejemplo tema trans tema LGBT tema migración quiero preguntarte porque así eso que tiene que ver con Trump lo que yo quisiera debatir contigo ahorita es que ser trompista en ciertas cosas trompetista sí puedo ser pero trompista no soy bueno con la línea que tiene Trump con respecto a Venezuela no significa que tú tengas que es la quinta vez en tres minutos de conversación que nombras Trump o trompista yo te pregunto que tiene que ver las cosas que acabas de mencionar con Trump yo he hecho videos en donde yo digo que ya no apoyo a Trump proactivamente después de que decidió empezar una bomba una invasión o una potencial intervención en Siria después del presunto ataque con armamento químico de parte del gobierno de Assad que no había ninguna prueba de que era él el que lo había hecho y yo dije que esto era algo que iba en contra de todas las promesas que había hecho Trump de ser el presidente no intervencionista así que yo hice videos como eso yo he hablado varias veces cuando Trump ha hecho cosas que me han parecido incorrectas así que no me parece que soy un fanático me parece que las posturas que le apoyo a Trump son posturas del conservadurismo clásico así que por eso es que no entiendo por qué mencionas tanto a Trump como si yo estuviera haciendo las cosas o siguiendo lo que dice Trump porque lo dice Trump obviamente ese es el tema que quiero establecer pero antes yo creo que Trump no es del conservadurismo clásico ni de cerca claro conservador no es siquiera un conservador clásico no claro claro Trump solía ser demócrata y Trump todavía tiene algunas posturas que están más a la izquierda de personas como Hillary Clinton por ejemplo especialmente si hablamos en el tema de intervencionismo de expansionismo del ejército no en cuanto al manejo del ejército y al respeto al ejército sino a la utilización del ejército para agendas geopolíticas entonces en ese sentido pudiéramos decir que hay facetas de Trump que caen inclusive por fuera de la derecha sin importar si estamos hablando del conservadurismo clásico o el conservadurismo del siglo XXI que para muchas personas no tiene nada que ver con lo que aplicaba por ejemplo Reagan pero lo que no entiendo una vez más es por qué estás metido con tanta profundidad en el tema de Trump así que si me puedes explicar de dónde sale tu afirmación de que yo soy un trumpista este es otro de los temas que yo quería tratar contigo a ver si de repente me das un poco la razón desde que llegó Trump al poder argumentos y todas las luchas tanto sociales como económicas giran en torno a la llegada Trump al poder no podemos debatir ningún tema sin caer en lo que Trump representa actualmente en esos temas ¿me entiendes? claro pero eso es porque Trump es el líder del país más importante del mundo sí pero este tipo de cosas antes no la veíamos con un presidencialismo tan marcado o sea antes por ejemplo yo no sé si tú recuerdas el primer término de Obama y el segundo de Bush son más concentrados en los temas más que en la postura de un solo hombre sobre esos temas ¿me entiendes? tú estás ignorando lo que pasó después de que la guerra en Irak fracasara ¿a quién se le echó la culpa camarada? ¿a quién se le echó toda la culpa toda la culpa del fracaso en Irak? fue a Bush aún cuando fueron los americanos que en encuestas decían que tenían que ir a Irak que se tenía que llevar a cabo una intervención porque esto no se podía quedar así y fueron personas como Hillary Clinton quienes promovieron la intervención en Irak entonces no entiendo por qué dices que en tiempos pasados se hablaba más sobre las políticas y menos sobre los políticos yo creo que eso no ha sido así desde que tú y yo vivimos Sí precisamente en la guerra en Irak el apoyo fue bipartidista fueron los republicanos solo los que se lanzaron esta ahora que obviamente hay un sector que culpó a Bush porque él era la cara que representaba en ese momento a un sector más militarista pues obviamente obviamente fue él el culpable para ojos de muchos ahora el tema de la guerra está ligado directamente a las decisiones que toma el comandante en que los temas sociales están ligados directamente a una persona que no toma ese tipo de decisiones a menos que sea por orden ejecutiva pero no es lo mismo ¿Qué la pregunta es? ¿O el punto es? Tengo que terminar todas mis intereses con una pregunta Entonces tú lo que respondiste a lo que yo acabo de decir en el que te dije que estabas errado al decir que la política antes solía ser sobre el plan de gobierno y no sobre el político que la implementara y después respondiste dijiste que una cosa es tomar decisiones con respecto a potenciar intervencionismo en otros países que termina con la muerte de millones de personas pero otra es temas sociales en los que únicamente se pudiera aplicar un cambio por orden ejecutiva Cris tú sabes tú sabes lo que dijiste porque yo no 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 te estoy diciendo te lo voy a poner más simple Bush se le responsabilizó de la guerra en Irak porque fue su principal promotor y además él es comandante en jefe de las fuerzas armadas gringas ahora te estoy diciendo los temas sociales y todos los otros temas que no son militares pasan por Trump no era así ah ok ok tú estás diciendo que ahora los temas sociales tienen mucho más que ver con el presidente y este siendo Trump que lo tenían en el pasado realmente es mi punto por eso te digo que las cosas como por ejemplo derechos trans derechos LGBT derechos inmigrantes un montón de cosas ahora se ligan directamente a lo que dice Trump Cris una cosa y mira te voy a hacer esta pregunta con todo el respeto del mundo Cris porque yo no conozco tu pasado no sé nada sobre ti más de lo que ya he mencionado así que quizás esto haya sido algo que sea conocimiento público así que te lo pregunto a ti por casualidad tú pasaste los ocho años antes de la llegada de Trump al poder en un estado comatoso de hecho al principio de la conversación te dije que esto empieza en el segundo mandato de Bush y te lo dije te dije que si recordabas el último Obama y el segundo de Bush pero acabas de decir que es con Trump que los temas sociales están pasando por el presidente entonces puedes también aceptar que Obama fue el principal promotor de estas causas sociales de esta generación por lo menos porque el partido democrático ha hecho esto desde que existe el partido democrático porque es la principal forma en la que pueden obtener votos pero vamos a poder estar de acuerdo por lo menos en que Obama estaba más metido en temas sociales como el tema de la separación racial el tema de la protección a los inmigrantes si bien Obama fue el presidente que hasta ahora deportó a la mayor cantidad de ilegales pero él estaba mucho más involucrado en esos temas que lo estuvieron probablemente los tres presidentes previos a él podemos estar de acuerdo de hecho yo creo que si estás buscando que yo confronte contigo en cuanto a Obama estás pelado porque uno de los principales opositores de Obama era yo ok entonces vamos bien entonces vamos bien entonces yo he visto algunas cosas que tú has dicho en Twitter fue a hacer una búsqueda avanzada ahorita y estaba viendo algunas cosas que habías dicho sobre socialismo izquierdismo no pareciera ser que eres socialista no pareciera ser que eres inclusive muy izquierdista pero tampoco pareciera ser de derecha así que si hay que ponerte en un lado del espectro político ¿cómo te definirías tú ideológicamente hablando? clásico centrista con que libertario ok centrista con toque libertario interesante ahora ¿en qué temas eres libertario? ¿eres libertario en economía? ¿eres libertario en fronteras? ¿eres libertario en qué temas? una persona globalista y creo además en los derechos de los individuos por encima de todo lo demás por ejemplo yo no puedo comprender como gente con la que yo hablaba antes y que también compartía este tipo de cosas libertarias que si una persona es una mujer lo juzguen ya va ya va dijiste dijiste que si una persona después se cortó que si una persona ¿qué? punto de vista libertario si tú eres un hombre quieres ser una mujer ese es tu problema ok efectivamente ese es tu problema y creo que nadie aquí ha hablado de prohibir que un hombre se pueda volver una mujer el problema es la forma en la que tú estás definiendo lo que ocurre cuando un hombre se corta el pene no se vuelve una mujer se vuelve un hombre despenado esa percepción no choca con lo que yo estoy diciendo de la percepción que una persona tiene sobre sí misma ok pero es que el problema es que tú tendrías que mostrarme donde he dicho yo que un hombre no pueda catalogarse a sí mismo como mujer el problema es cuando tratas de obligarme a mí a decir que lo eres claro es bueno es que yo creo que aquí no va a haber debate porque si tú si tú te consideras una persona trans yo no estoy obligado a decirte el pronombre que tú quieres que yo te diga eso es verdad perfecto o sea eso es totalmente cierto pero esa misma lógica aplica hacia el otro lado porque si tú quieres ser un hombre sin pene y tú te consideras una mujer pues te puedes considerar una mujer yo no tengo ningún problema pero es que estoy tratando de recordar cuál fue el debate en el que hablé en profundidad de este tema si no me equivoco fue uno que tuve con una feminista argentina si no me equivoco no sé en fin hay un debate en el que yo entré en profundidad era con la española eran ambas españolas acaso no recuerdo porque yo pensaba que la otra ok ok lo dice en su twitter y se escucha en la forma en la que ella habla que es española ok no 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 fue la última no fue feminimón fue la fue la la feminista que estuvo antes que ella ok en fin en fin mira yo dije en ese debate y creo que lo he dicho en los momentos en los que este punto se ha presentado que mi problema de la misma forma que es el problema de personas como Jordan Peterson es tratar de imponer un cambio en la dialéctica un cambio en la forma de definir que es un hombre y que es una mujer imponerlo a la fuerza penarlo bajo castigo punitivo en el marco de la ley en el que tú por no decir que una mujer que se identifique como hombre es un hombre tú pudieras terminar acusado de hate speech o de transfobia bueno a mi parecer eso es ridículo ahora si tú eres una persona que quiere definirse como un helicóptero de ataque lo puedes hacer con todo con toda la libertad del mundo deberías poder hacerlo lo único que me parece es incorrecto es cuando este tipo de medidas se tratan de implementar para el resto de la población que no tiene nada que ver con esto y que no quiere tener nada que ver con esto así que creo que en eso estamos de acuerdo yo tengo una pregunta una pregunta ¿estás de acuerdo que la comunidad LGTBI aplique las medidas que ellos les den las ganas en escuelas con niños? ¿en la gana? por ejemplo decidirles cosas que el género es una construcción social y que pues puede ser lo que te da la gana Cres si estás hablando no te escucho no creo que se cortó ¿no? ok sí se cortó ah entonces él lo que dijo fue que si estás de acuerdo con que en parte de los planteles educativos actualmente en países como Canadá en países como Suecia se están implementando estas nuevas medidas en las que se le enseña a los niñitos que existen 10 mil millones de géneros distintos y que tú puedes ser una mujer si naciste hombre y hombre si naciste mujer ¿estás de acuerdo con eso? no te lo digo en porcentaje 70% de mí está de acuerdo en enseñarle a la gente que cualquier inclinación que sientan desde niños no está mal otra cosa el 30% que no siento es que de verdad no conozco los estudios que demuestren que eso es así los estudios que demuestran que los planteles educativos están cambiando debido al lobbying del movimiento feminista y el movimiento LGBT a eso te refieras los estudios que soportan ese lobby porque efectivamente el lobby existe efectivamente existe lo que te digo es los estudios que soportan esos lobbies hay muchos que se contradicen hay muchos que apoyan y muchos que simplemente están en desacuerdo bueno es que el punto principal el punto principal que se dice siempre es que la aceptación social es el principal problema que tiene la comunidad trans pero esto es a mi parecer falso porque si fuera cierto esto debería estar demostrado en el hecho de que en los últimos 30 años la tasa de suicidios de la comunidad trans ha estado bastante estable y hoy en día todos podemos estar de acuerdo en que hay mucha más aceptación para la comunidad trans que lo había hace 30 años o 20 años o 10 años entonces debería haber disminuido la tasa de suicidio te invito a que veas la tasa de expectativa de vida de una persona trans te invito a que veas la cantidad de abuso que hay contra la gente trans pero es que eso es lo que acabo de decir si el suicidio fuera únicamente debido al trato societal entonces ¿por qué los negros no tienen tasas de suicidio más altas que los blancos? Cris ¿aló? Dijo que se cortó John ¿lo estás escuchando? Cris ¿se cortó? Sí, pero yo te oigo Ok ¿qué? Ok si tú vas a decir que el trato societal es lo que define la baja expectativa de vida en la comunidad trans entonces ¿cómo explicas que esto no sea extrapolable para grupos de minorías étnicas particularmente los negros que tienen tasas de suicidio más bajas que los blancos y creo que podemos estar de acuerdo que reciben más abuso discriminación y racismo que blancos entonces ¿por qué se suicidan menos? En tu argumentación dijiste que la aceptación de los trans es algo más nuevo efectivamente la aceptación de las otras minorías la respuesta la pregunta se responde sola ¿hace cuánto existía la esclavitud y cuál es la evolución que ha tenido la gente negra? No, no, no pero yo estoy hablando de hoy yo estoy hablando de hoy o sea hoy en día nosotros creo que podemos estar de acuerdo que probablemente si eres una persona negra vas a recibir más discriminación que una persona blanca en países de mayoría blanca en Estados Unidos no es tanto el caso porque Estados Unidos es un país sin mayoría o sea no es un país tan regionalmente podríamos decir que en el sur sí bueno claro claro pero me refiero a Estados Unidos como país es un país que ya tiene una mezcla tan grande que probablemente no sea no sea no sea el caso pero por ejemplo si tú eres una persona negra que vive en un país como Islandia bueno lo más probable es que recibas más discriminación entonces ¿por qué las tasas de suicidio permanecen más bajas que la de los blancos? por eso es que creo que estamos ignorando algo muy importante Cris estamos ignorando la connotación de enfermedad mental que está en el trasfondo de la comunidad trans el hecho de que esto hasta no hace mucho era considerada disforia de género y era considerado y catalogado una enfermedad mental y únicamente se le quitó ese catálogo debido también al lobbying y la presión del movimiento LGBT así que estamos ignorando eso estamos ignorando que si estas personas pudieran tener ayuda la ayuda que necesitan quizás esa expectativa de vida no sería tan trágica y estamos concentrándonos únicamente en que tenemos que aceptarlos pero eso que estás diciendo de que de repente la asociación de psicólogos no me acuerdo sé que es de psicólogos la que cambió la clasificación de la disforia como una enfermedad estás diciendo que el lobby de la comunidad LGBT es tan grande como para torcerle el brazo a una asociación de psicólogos quizás la más renombre en el mundo ok mira Chris entiendo que quizás para una persona que esté fuera de esté fuera del loop de qué es lo que ocurre cuando una persona tiene una opinión políticamente incorrecta y qué pasa cuando eres una organización o una empresa o un negocio un instituto que tiene una opinión políticamente incorrecta en pleno 2018 pues el resultado es que vas a ser expuesto a unos niveles de escarneo público que o vas a tener que cambiar tu postura o en muchas instancias te puedes ver afectado a una forma que puede variar de que tengas que irte a la quiebra y quedar endeudado hasta el cuello como fue el caso de los panaderos en Estados Unidos que se rehusaron a hacer una torta para una boda gay y perdieron su negocio y terminaron quedando endeudados o puedes sobrevivir al ataque si eres una compañera suficientemente grande pero cuando hablamos del mundo de la academia en el que obviamente están estos grupos de psicólogos estamos hablando de un mar de izquierdismo podemos estar de acuerdo que la academia actualmente por lo menos en el occidente es un mar de izquierdismo es un mar de marxismo cultural también decir que lo que estabas diciendo antes de los panaderos ya va aló si te escucho los panaderos te tienen que sentir ahí porque es precisamente otro de los casos donde yo siento que la gente simplemente toma posición sin saber lo que estaba pasando ahí yo conozco gente que es pro LGBT y estaban a favor de que esta gente hiciera la torta claro y por supuesto yo le doy la razón a estos panaderos si ellos no quieren cocinar algo que no lo cocinen y ya no esperaría nada menos de un libertario claro que sí y que no eran todos los LGBT que estaban en contra de estos panaderos claro que sí y habían varios grupos que estaban a favor y habían varios grupos que decían que deberían tener la libertad de hacer lo que quieran que de eso trata el mercado libre pero Cris no obstante ese apoyo de grupos minoritarios dentro del movimiento LGBT eso no cambia el hecho de que la realidad para ellos fue que perdieron su negocio y quedaron endeudados y tuvieron que vender su hogar debido a eso debido al ataque de esta comunidad esa misma concepción que tienes de la capacidad de la potencia que tienen estos movimientos yo sinceramente no creo que sean tan capaces de que una enfermedad reconocida con unos estudios científicos y lógicos hayan logrado cambiar a punta del lobby o sea yo creo que a pesar del lobby fuerte que sí existe solo con lobby baste para que esto deje de ser una enfermedad ¿me entiendes? Esti Cris estás ignorando que estos no son estudios científicos que son objetivamente comprobables estamos hablando de enfermedades mentales y en la gran mayoría de las enfermedades mentales catalogadas como tal actualmente los estudios se basan en el análisis de expertos no se basa en evidencia objetiva se basa en el estudio y análisis de psicólogos psiquiatras de personas que trabajan en este ámbito que tiene que ver con las enfermedades mentales y en este tema lo que ocurre es que cuando son estudios que se realizan por grupos que en gran parte forman parte de un mundo que es izquierdista como lo es el mundo de la academia ya que por si no sabías muchos de los psicólogos que participaron en los estudios que terminaron haciendo que terminaron catalogando la disforia de género como una enfermedad mental son personas que o eran profesores lectores en universidades o lo habían sido no muy en el pasado o sea estos no son quizás psicólogos que trabajan en el sector privado estos son más psicólogos que están todavía metidos en la academia y una vez más yo te pregunto podemos estar de acuerdo que la academia actualmente es izquierdista podemos estar de acuerdo que lo más probable es que 8 de 10 universidades en Estados Unidos estén impartiendo unas doctrinas izquierdistas yo creo que yo creo que es muy 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 difícil absolutamente toda la academia es de esa forma considerando lo elitesca que son algunas sé que mucha gente que mucha gente cree que es algo de izquierda pero no es así yo sí creo que efectivamente la academia históricamente y en el mundo entero tiende a la izquierda eso es verdad no creo que pueda ser no creo que pueda decir con 100% de certeza que eso es así ok creo que y para los que pidieron pruebas creo que las pruebas serían que tomen a las 10 universidades más populares o más influyentes en Estados Unidos vean su historial de los últimos tres o cuatro años de incidencias en contra de la libertad de expresión de incidencias de evitar que personas de derecha puedan tener plataforma dentro de sus universidades incidencias de defender a profesores que atacan a conservadores como fue el caso de este profesor que apareció en un reciente segmento del programa Crowder Conference en YouTube en el que este profesor había hecho una campaña de calumnia en contra de Stephen Crowder en el que él estaba poniendo tweets falsos que decían que Crowder estaba pidiendo que mataran a su hijo y que lo mataran a él que eran tweets totalmente fabricados este es un profesor que tiene un historial de atacar a sus propios alumnos si estos dan opiniones pro Trump o pro conservadurismo y este es un profesor que tiene hasta el día de hoy todo el respaldo de la universidad todo el respaldo todo el apoyo no ha sido puesto de baja no ha sido despedido y esto se suele ver una y otra vez repetido lo pudimos ver en el caso de Lindsay Shepard cuántas personas fueron castigados en ese escándalo entonces una vez más creo que las pruebas están aquí presentes para que la quiera ver ahora una cosa que quiero que quiero hablar es el tema de ¿por qué a tu parecer siendo una persona libertaria estás siquiera a favor de que exista tal cosa como el movimiento LGBT o el movimiento feminista que por medio del lobbying político puede hacer de su agenda política de su agenda ideológica una realidad o sea no acaso siendo un libertario o teniendo tendencias libertarias deberías estar en contra precisamente de este tipo de grupos autoritarios a través del discurso autoritario mucha gente de esta mucha gente no sé si te ha pasado porque tú hablas con mucha gente en los lugares ideales tienen que hacer las cosas bien pero el discurso totalitario los ha envuelto esto pasa de gente esto pasa de los dos lados esto pasa de la gente de la derecha y la gente de la izquierda por ejemplo cuando me hablas de repente estos grupos utilizan mucho la corrección política la política correctness yo entiendo que tú quieres hacer el bien pero lo haces mal ellos no apoyen tu causa creo que en este caso esa es la pregunta que me estás haciendo puedo apoyar las causas de la comunidad LGBT para que ellos tengan sus derechos y todo lo que exigen ok perfecto y los reconozcan como una persona más estoy de acuerdo contigo también en que hay muchas veces que el discurso de ellos se va hacia lugares que no tienen que irse ok una cosa que quiero preguntar también tiene que ver con el tema de ay por cierto esa es otra de estas bellas profesoras liberales que respetan John Knight se vio del que estabas hablando del que decía nada el negro este ah si 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 aquí está para los que están en el chat lo pasó hace unos minutos este también fue un acto en el que esta mujer estaba liderando una protesta estudiantil y un muchacho trata de entrar para grabar lo que está ocurriendo ya que él era un reportero para el periódico de la universidad y esta mujer estaba pidiendo que vinieran otras personas que ella necesitaba músculo para que lo sacaran necesitamos músculo para que saquen a este muchacho que lo único que estaba haciendo era grabando esta protesta que estaba ocurriendo en su propia universidad esto fácilmente pudo haber terminado en que este muchacho haya sido víctima de un ataque violento debido a que más frecuentemente que no esa es la respuesta de estas hordas de malbañados ahora Chris una pregunta ¿cuál es tu opinión con respecto a dos dos temas actualmente que están en el radar de todos en Estados Unidos que tienen que ver con estos dos grupos no tanto Black Lives Matter que ha perdido un poquito de ese empujón que tenían antes de la llegada de Trump pero ahora si más con Antifa pero ¿cuál es tu opinión con estos dos grupos Black Lives Matter y Antifa? y te lo pregunto porque yo te he escuchado mencionar varias veces en Twitter he visto algunos tweets que pusiste en el que mencionabas al alt-right y decías que estos eran unos grupos de fascistas que estos eran unos grupos violentos entonces ¿cuál es tu opinión con respecto a Antifa y a Black Lives Matter? ¿Cómo yo vi la evolución de ese movimiento? yo estoy seguro que muchos de tus seguidores quizás tú mismo estar metido en grupos de champ puede ser for champ etc ¿sí? bueno yo lo que sé de Gispachán es que al parecer tengo mucho odio por allá de resto nunca he estado en uno de esos grupos pero sí sé de qué estás hablando bueno la idea es preguntar estaba preguntando porque ¿cómo fue la evolución al menos en 4chan de la alt-right y cómo nació eso y cómo nació y cómo se generó movimiento reaccionario a las cosas que estaban pasando bajo la administración de Obama que ya tocamos un pelo que son grupos reaccionarios que empezaron como un meme y que se transformaron en un movimiento político y fue asumido e infiltrado por gente supremacista blanca ¿me entiendes? ok haber vivido haber vivido el génesis de ese movimiento al menos en 4chan que luego se llegó a Reddit y luego explotó el peo y haber visto por la vera visto de primera mano que este movimiento no es más que reaccionario o sea que es un movimiento que solo busca ser un movimiento edgy que va contra sistema en lo que el sistema era cuando Obama estaba de presidente porque ahora el sistema es otro Chris una cosa te das cuenta de que así mismo me definiste a mí en esa en esa en esa respuesta en Instagram ¿no te parece que estás utilizando esa misma descripción de una forma muy generalizada? te digo ¿por qué? porque no sé si tú compartes este movimiento esta idea que yo tengo pero entonces ¿por qué me defines como algo si no sabes? voy voy al habernos nosotros criado en Venezuela nuestra concepción de la política está ligada completamente a un esquema binario en el mismo sentido aplicar afuera de Venezuela eso no quita que puedas conocer la base de una ideología de derecha o de izquierda y entender por qué una es mejor que la otra porque una es peor que la otra pero lo que digo es lo siguiente por eso nosotros estamos acostumbrados a ver la política de blanco o negro en Estados Unidos de esa misma forma y que la gente que está en Venezuela se ha unido a este mismo tipo de campos del campo de derecha y del campo de izquierda quizás derecha y de ultraizquierda porque hay poca gente en el medio Cris pero corrígeme si me equivoco no respondiste a mi pregunta ¿por qué me catalogaste como algo si no sabías si lo era o no? Cris no te escucho ¿y es? sí, ahora sí habla sobre vuelo que hice en tus videos ¿pero qué digo en mis videos? eso es lo que quiero saber porque al inicio tú dijiste que sabías de mí nada más lo que viste en la búsqueda de Google o sea no entiendo el nivel de profundidad que has tenido con mi contenido no entiendo qué videos has visto no entiendo qué me has escuchado decir por eso es que quiero saber videos míos hay muchos pero ¿cuáles viste? ¿qué he dicho? ¿qué he dicho para que tú me catalogaras como un old writer? es que tu conocimiento sobre mi contenido es el mismo pero es que yo no Cris pero yo no te estoy llamando a ti nada yo no te estoy llamando a ti comunista yo no te estoy llamando a ti miembro de Antifa mientras que tú si me llamas públicamente en tu plataforma pública dices que soy el equivalente a un old writer utilizando la misma definición que acabas de dar para qué es el old writer yo dije yo dije yo no dije old writer Cris tú acabas de definirme ¿qué te parece que es el old writer? y tú dijiste que es un movimiento edgy reaccionario y eso fue lo mismo que dijiste de mí o sea que básicamente tú estás diciendo que yo soy lo mismo que el old writer entonces quiero saber por qué y luego te dije que pero es que yo puedo soportar ese argumento totalmente porque te dije que todos nosotros toda nuestra generación y estoy seguro que la mayoría de la gente que está aquí aprendió de politicar de una forma reaccionaria Cris estás estás haciendo unos saltos para evadir tener que responder y la respuesta es simple la respuesta es yo vi unos videos tuyos me caíste mal por cómo hablabas me parece un carajo arrogante y bueno y por eso eres old writer por eso eres 802z no lo vi esa es la respuesta todo lo demás es para pero qué ¿qué dijiste? no se escuchó ¿me oyes? sí, sí habla no me hagas la computadora espérate ajá ajá Cris Cris ¿me oyes? sí y dozer dozer no no tienes que conocerme antes de tener un debate conmigo de la misma forma que yo no necesito conocer a Cris para tener un debate con él pero si me vas a catalogar de algo si me vas a decir si vas a decirle a tu audiencia en una plataforma pública que yo soy X, Y o Z pues por lo menos dilo en base a algo no lo digas únicamente porque me viste sobrevolando contenido en YouTube y te caí mal eso no tiene sentido me parece deshonesto pero más allá de eso Cris vamos a volver al tema de no quiero ninguna disculpa pública quiero que me expliques por qué pero ya explicaste que es por lo que yo acabo de decir porque te caí mal y por eso respondiste de esa forma esa es la pregunta y esa fue la respuesta que me tenías que haber dado hace 5 minutos pero como te gusta más evadir que responder como nombre entonces bueno Cris mira el problema verdad es que mucha gente asume que cuando vienen a tener una conversación conmigo les va a ir totalmente distinto que a la última persona que tuvo una discusión conmigo porque dice no este Acuaviva solo discute con personas que no saben nada o él interrumpe no deja hablar pero una vez que empiezan a discutir y se dan cuenta ella va sabes que no sé de lo que estoy hablando y este carajo sí pero en fin vamos a tratar de volver a un punto que sea más interesante claro por supuesto pero te tengo que decir que el hecho de que la gente tú no estés de acuerdo con alguien no significa que no sabe es que hasta ahora has demostrado que por lo menos con respecto a lo que inició este debate que fue el comentario que lanzaste sobre mí pues efectivamente no sabías de quién estabas hablando todo lo demás está allí a la disposición de los que han escuchado para determinar si sabes o no de los temas que hemos hablado yo no voy a decir si sabes o no ya que es innecesario el debate está grabado y la gente lo puede escuchar ahora Cris una cosa una cosa me parece también interesante ok el hecho de que tú respondieras a esa pregunta porque recuerden algo amiguitos amiguitos recuerden algo la pregunta fue ¿qué opinas de Black Lives Matter y Antifa porque he visto que has mencionado al alt-right así que ¿qué opinas de Black Lives Matter y Antifa? la respuesta de Cris fue vamos a ignorar por completo Black Lives Matter y Antifa vamos a hablar de cómo nace y por qué se desarrolla el alt-right no tengo problema ok ahora te hago la misma pregunta ok yo creo que Black Lives Matter es un elemento necesario para la lucha de la gente negra ¿qué lucha de la gente negra en el siglo XXI en el 2018 en Estados Unidos Cris? es que es que el hecho de que las cosas mira esto es algo que también la gente suele confundir algo le vaya bien en el término macro no significa que los problemas se acabaron ok pero ¿cuáles son esos problemas Cris? creo por ejemplo que como se han demostrado últimamente que han salido Toño deja de jorullar el micrófono que como se ha demostrado con cientos bueno no cientos pero yo creo que más de una docena de videos de gente la violencia policía que están matando a los pobres negros desarmados no 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 yo no iba para allá yo no iba para allá cuando escucho videos cuando escucho videos ya sé lo que se viene pura evidencia anecdótica entonces lo de la señora allá arriba el link que metieron de la señora es una evidencia anecdótica también no claro es que en casos como la academia y poder dar nuestra opinión sobre si las universidades están apoyando por lo menos defendiendo a profesores que si fueran de derecha habrían perdido su trabajo creo que mostrar casos particulares en los que eso ocurra en las universidades en las universidades más reconocidas en las universidades con mayor influencia en el país eso me parece sumamente importante mientras que si tú vas a hablar de por ejemplo la semana pasada ocurrieron 10.000 arrestos en Estados Unidos pero hay 3 videos en los que a un hombre negro le torcieron la mano muy fuerte bueno a mi parecer eso sí es evidencia anecdótica porque estás tomando una pizca entre un océano de casos que demostrarían que estás efectivamente haciendo nitpicking estás escogiendo lo que conviene a tu narrativa ahora más allá de eso ¿a qué ibas con las docenas de videos? Hay una catarata de videos no solo de brutalidad policial sino de gente por lo menos de que hay una persona negra en una piscina y llega la dueña del edificio y llama a la policía sin saber que él es residente de ahí o hay una niña vendiendo una limonada en una acera y viene una señora y llama a la policía simplemente porque la niña está ahí Cris tú hablas de Gispachán y parecieras ignorar que esa primera noticia que mencionaste fueron unos carteles que se pusieron en una piscina pública y una madre los vio y asumió que estaban discriminándola de forma racista a ella y a sus hijos pero esto fue un chiste de 4chan que nació en 4chan alguien lo puede pasar por acá en la noticia de los carteles en las piscinas de 4chan y el tipo que hizo ese chiste terminó llamando a la mujer y le dijo miren esto fue simplemente una broma no tenía nada que ver con racismo no tenía nada que ver contigo pero la mujer se sintió aludida el segundo caso fue de una mujer que reportó a la policía a una niña que estaba vendiendo limonada en las aceras que técnicamente si yo lo haría no no me parece algo mezquino me parece algo innecesario pero Chris tú sabes que técnicamente eso es no es ilegal pero te pudieras meter en un tremendo problema ¿sabes por qué? porque si yo compro limonada de ti tú no tienes seguro tú siendo una niña en la acera no tienes ningún tipo de seguro entonces yo compro una limonada yo digo que me enferme y yo te puedo demandar entonces terminaría demandando a tu mamá porque tú me vendiste una limonada que estaba intoxicada entonces técnicamente técnicamente es algo que la policía si pudiera decidir que bueno no se puede hacer técnicamente tú quieres todo el peso del estado para una niña de 7 años no 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 por eso es que yo dije que yo no lo haría me parece mezquino me parece innecesario pero más allá de eso no me parece racismo de la misma forma que si ok dime algo Chris si yo estoy jugando pelota si yo estoy pateando el balón de fútbol afuera de la casa de alguien y les parece que estoy haciendo mucho ruido y viene y me reporta con el conserje del edificio que muchas veces lo hicieron muchísimas veces el conserje vino y me dijo hey mira deja patear esa verga mamahuevo y yo estoy entrenando para la mundial y él no me importa vete para casa entonces muchas veces me hicieron eso acaso estaban siendo racistas conmigo o acaso era simplemente alguien que no tenía nada mejor que hacer en su vida y decidió ir a joderme a mí de donde viene este tipo de tú dices tú no lo harías entonces esta persona lo hizo lo interesante allí es ver de donde viene ese hacerlo si pero tú asumes que viene de racismo pero es por la cantidad de veces que sucede pero dame más ejemplos yo voy a seguir hablándolos porque yo conozco todos estos ejemplos que se vuelven virales yo los conozco en profundidad así que si me los sigues nombrando yo puedo seguir bateándolas ahí puse el link del Washington Post y alguien obviamente comentó Washington Post en mayúscula vamos a ver el Washington Post toda la argumentación ahora de la gente que es de derecha ha sido desacreditar a los medios muy parecido a lo que hizo alguien que todos sabemos quién es y entonces cuando tú compartes un link sea el Times sea el Post del Huffington Post de The Atlantic The Economist lo que sea la gente va a decir no ese medio no dice lo que yo quiero ok Cris entonces si yo te paso un artículo de Infowars tú lo vas a tomar con la misma seriedad que si fuera de una portada a la que tú respetas digo que no porque Infowars es 100% falso ah ok entonces Infowars es 100% falso pero portales como The Washington Post y CNN que nada más en el último año han tenido que disculparse públicamente tres veces por artículos que tenían información errada esos sí son totalmente certeros y verificables y comprobables y son imparciales y son tremendos portales tres veces tres instancias en las que la de diaria Cris no se escucha ¿quién tiene el micrófono abierto? Nacho Redondo tiene el micrófono Nacho estás aquí viendo si tu amigo si tu amigo lo está haciendo bien Nacho saludos a nuestro camarada Nacho Redondo que está aquí escuchando te digo parte parte de lo que ha hecho la gente y que es dañino para los dos lados es desacreditar todos los medios de comunicación de los dos lados Ahora, yo jamás podría decir que el New York Times es equivalente a un InfoWars. Pero tú acabas de decir que el 100% de lo que publica InfoWars es falso. Te voy a decir el mejor ejemplo para que... Cris, ¿vas a permanecer con esa postura de que todo, todo lo que ha publicado InfoWars es falso? ¿O vas a cambiar y aceptar que te equivocaste en decir 100%? Creo que me mantengo y te voy a decir por qué. O sea, todos los artículos que ha publicado InfoWars son falsos. Todos los artículos que ha publicado InfoWars. Increíble, Cris. Yo sé que a ti te gusta que uno tenga la evidencia completa. Pero yo me voy a permitir la licencia de asumir de que InfoWars es completamente falso. Solo por el hecho de que pocas personas, quizá la única, a la que han baneado de Twitter es a Alex Jones. Por ejemplo, InfoWars es falso porque lo banearon de Twitter. ¡Dios santo! Cris, el título del video. ¿Cómo saber si alguien es un mentiroso? Mira si lo han baneado de una red social. ¿Puedo hacer una pregunta? Disculpa, ¿puedo hacer una pregunta? Dale, adelante. Para el otro chavo, para Cris, ¿estás consciente de que Jack Dorsey ha dicho abiertamente que ellos tienen inclinación izquierdista? Pero obviamente al ser de Silicon Valley, sí, todo Silicon Valley es una cuna, sobre todo las cosas que tienen que ver con medios de comunicación, de cosas de inclinación hacia la izquierda. Yo no tengo ningún problema con eso. Cris, acabas de decir que lo que tú utilizas... Exacto, Cris, acabas de decir que lo que tú utilizaste para poder hacer la afirmación de que InfoWars es 100% falso es que ha sido suspendido de Twitter y al mismo tiempo respondes y dices que Twitter es una portada de izquierda. Increíble, Cris. El tema es el siguiente. Jack Dorsey. ¿Qué pudo? Él es una de las personas que más defiende la libertad de expresión en las redes sociales. O sea, Instagram, Facebook, ninguna vez como Twitter en ese sentido. Cris, ¿estás al tanto que hace solo cuatro días suspendieron a más de 1500 cuentas de Twitter únicamente por publicar memes de NPC, The Non-Playable Character? Escucha esto. Lo que yo estoy queriendo decir es que a un formador de opinión, como Alex Jones... Cris, no se escucha, por cierto. No se escucha. Oye. Ahora sí, habla. ¿Me oyes? Sí, sí. InfoWars y Alex Jones son formadores de opinión. El riesgo que toma Twitter al cerrar una cuenta de un formador de opinión es gigante. Yo ni siquiera estaba de acuerdo con que le cerraran la cuenta. Ok. ¿Dijiste algo más después de que no estabas de acuerdo con que le cerraran la cuenta? Cris, pero deja de jorungear el micrófono. Habla yo, te estoy perdiendo. Yo, yo. Jorungear el micrófono. John, he pasado por túnel. Jorungear el micrófono. Jorungear el micrófono. Jorungear el micrófono. Igual a todo 4chan Y tildan a 4chan Por ende, tildan a 4chan de un lugar De alt-right, de racistas De neonazis y toda esta paja Cris Cris, tu micrófono Se escucha horrible, Cris Cris, habla 72 personas en el BC Ya va, ya va, ya va Déjenlo que hable, habla Pregunto que otros boards 4chan visita a él Bueno, de esto sí no sé, así que Dejo que respondas tú Claro que es lo curioso, que yo no visito 4chan Yo entro a Paul Yo entro a Paul una vez a la cuaresma Para ver los memes y Esto, ¿sabes qué es curioso? Que como Y Paul es el Subforo que más revuelo tiene Es el que más es utilizado Por los medios de comunicación Estadounidenses para desacreditar a la derecha Porque asumen que Paul es igual a todo 4chan Y todo 4chan es igual a la derecha Y derecha es igual al right Porque tú no puedes tener una En Estados Unidos Si Apoyas a Trump Automáticamente te catalogan Como alt-right Racista Fascista Ah, mira Antes de que sigan Pueden explicar ¿Qué es esto de Paul? Porque Yo creo que es como Una sección del foro ¿O qué? El foro es básicamente Un tablón de 4chan El cual es para política Pero es conocido por ser de Google derecha Y 4chan es un foro Para los que no sepan 4chan es un foro 4chan es un chan literalmente Y sí, es un foro Ok Ok, Chris Una cosa Vamos a tratar de salirnos del tema de las fuentes Porque ya recuerdo Haber tenido ese debate no hace mucho Pero la fuente es Doom Vamos a tratar 10 personas entendiendo En esa referencia Pero bueno Voy a Tratar de ir a un tema Que quizás podamos tener Un poquito más Un punto de vista Un poquito más parecido ¿Cómo ves actualmente La política venezolana? ¿Crees que Que existe alguna persona En la política actualmente Que Te dé algún grado de No sé De confianza De que esta persona Si puede hacer las cosas bien O ya estás tú Concentrado en México Concentrado en En tu vaina Y ya te olvidaste De lo que está pasando Políticamente en Venezuela No, no me he olvidado Pero Estoy más pesimista que nunca En el 2014 Protesté En el 2017 Protesté Y No, no O sea No veo ahora Lo mismo que vi en esa época O sea Ahora sí Pero tragaste gas del bueno Me arrepiento Ok Ok Mira Esa pregunta La hice nada más Para esa ¿Qué? Que hay un tipo de Que hay alguien Que hay una persona Capaz de liderar Algún tipo de transición O de protesta O algo así Sí Se llama Ah Cuaviva Ahora mira Vamos a pasar al tema De la caravana La caravana De De inmigrantes Eh Con eso iniciamos Con eso iniciamos Esta conversación Tú me hiciste una pregunta Y nunca te la respondí Pero como yo soy Hombre serio Hombre Honorable Yo recordé esa pregunta Que no había respondido Y vamos a hablar De ese tema ahora En cuanto a la caravana Que está Haciendo su camino A la frontera En Estados Unidos ¿Cuál es tu opinión Con respecto a si Se le debería Permitir entrada o no? Porque te das cuenta Las ramificaciones Que esto tendría Para el futuro Y para cualquier otra persona Del continente Que decida Emular Esto que están Buscando hacer Estos inmigrantes Que tiene que existir Algún tipo de Betting O de revisión O de Métodos De Legalizar Y normalizar Esa migración Acuerdo Con la migración Estoy en desacuerdo Con este tipo de Emigraciones en masa Porque Creo que es algo Inédito en el mundo En el mundo moderno En donde Que se aprovechan De un marco legal ¿Me explico? Chris ¿Pero acaso No te parece Contradictorio Esa postura? Porque Al momento De que ellos Toquen Territorio americano Estados Unidos Está obligado A Poner la aplicación Para La solicitud De asilo Esto es algo Que se puede evitar Por medio De no permitir Que puedan entrar Al país Y ahora Desde el punto de vista Humanista Porque siempre es importante Aclarar Cuál es mi opinión Con respecto A estas personas Que están tratando De entrar a Estados Unidos ¿Ok? Si bien me parece irrelevante Para con Estados Unidos Y para con lo que Estados Unidos Debería ser Que efectivamente Tiene que ser Lo que sea En mejor interés Para los Estados Unidos Y para las personas De los Estados Unidos Pero Mi opinión Humanista Es Es perfectamente Entendible Que estas personas Estén tratando De entrar a Estados Unidos Todos nosotros Conocemos a venezolanos Que teniendo la oportunidad Harían exactamente Lo mismo Podemos entender Lo que debe ser Este sacrificio De dejar Todo lo que conoces Atrás Y tratar de ir De esta forma O sea Imaginen Emigrar De por si es difícil Imaginen Tratar de hacerlo De esta forma Así que Desde el punto de vista Humanista Hay mucha gente Que conoce gente Que se ha ido A Perú Por tierra A Argentina Por tierra En unas condiciones Explorables Bueno y mira Nosotros podemos Creo estar De acuerdo Con que Es lamentable ¿Ok? Yo puedo sentir Empatía para ellos Pero Pero Cris Te das cuenta De que un país Sin fronteras No es un país Te das cuenta De que los políticos Electos en un país Tienen que hacer Lo que sea El mejor interés A la prosperidad A la calidad de vida De las personas Que votaron por ellos No a las poblaciones Pobres del resto Del mundo Ningún país Puede costear Permitir entrada Masiva A pobres De otros países Es lamentable Que en estas condiciones Sean tales Que ellos tengan Que buscar irse A otros países De esta forma Es lamentable Pero Pero Un país sin fronteras No es un país Así que ¿Por qué debería Permitirse de buscar Asilo político En Estados Unidos? La misma pregunta Que tú te haces Me la hago yo O sea Esa misma argumentación Sucede en mi cabeza Solo que Yo estoy de acuerdo Con que la gente Pueda buscar Una mejor vida De la forma En que lo hace Yo estoy seguro Que la gente No quiere O sea Que la gente Se ve obligada A romper leyes A caminar A lanzarse por un río Etcétera Para buscar una mejor vida Ahora Lo que tú tienes razón Es que efectivamente Hay un costo económico Importante Migración de este tipo Porque ha pasado Muchas veces Que traen un boom Económico Ahora En este caso Habría que hacer Un estudio De si efectivamente Esto funciona Para algún país Dejar 7000 personas Yo creo que no No, no, no Bueno Es que Los reportes Extraoficiales Dicen que el número Está mucho más cerca De 14000 Que de 7000 Porque el problema Es que a medida Que este grupo De personas Va pasando Por distintas comunidades Van a haber más Inmigrantes Que van a buscar Unírseles Pero Vamos a ver Cuál va a ser La cifra Al final Cuando lleguen Al destino Pero Te hago una pregunta Yo a ti ¿Quién crees tú Que está detrás de eso? Porque obviamente Eso tiene algún financiamiento ¿No? Ah bueno Esa es otra pregunta De quiénes son Los que están Por ejemplo Dándoles lugares Donde hacer sus necesidades Porque piensen en algo ¿Ok? La pregunta más básica Posible Cuando tienes un grupo De 10.000 personas Caminando por áreas Que muchas de ellas Son casi desérticas Es donde están Haciendo sus necesidades Donde están obteniendo Agua Comida Y si bien Hay otros miembros De las comunidades Por las cuales están pasando Que han ido Y le han extendido Una mano Y le han dado Agua Comida Los han ayudado En lo posible A mi parecer Esto no inicia En un vacío A mi parecer Esto fue algo Algo que probablemente Fue orquestrado ¿Orquestrado por quién? Bueno Sería muy fácil Apuntar el dedo A los demócratas Sería muy fácil Decir Bueno ¿Qué está pasando ahorita? Ahorita se ven en las primarias Entonces ¿Qué significa eso Para los demócratas? Que obviamente Ellos van a estar interesados En poder aparentar otra vez La superioridad moral Y qué mejor forma de hacerlo Que defendiendo A estos pobres inmigrantes Así que no es tan No es tan descabellada La idea Cris ¿No crees? Por ejemplo Te digo dos cosas Pence Mike Pence Dijo Que el presidente Del Salvador O de Nicaragua No Del Salvador O de Guatemala Perdón De eso Habían intereses venezolanos Bueno Eso sí No estoy al tanto Pero para mí Tiene mucho más sentido Que si este tipo De migración Con la que absolutamente La mayoría de la gente No está de acuerdo De esta migración Y de este ciclo noticioso Sobre esta gente Trump No son los demócratas Entonces ¿Tú crees Que este tipo de cosas Beneficia más a Trump Que a los demócratas? De campaña política Por supuesto que sí Ok Pero una pregunta ¿Lo beneficia ¿Por qué? ¿Lo beneficia Por permitir Que entren O por Rechazarlos Y mostrarse Mostrarse fuerte? El ciclo noticioso De Viene una horda Invasiva La mayoría de los norteamericanos No está de acuerdo Sí Tris Pero el problema es Que eso únicamente Sería cierto Si él lo fuera A rechazar Si él fuera A decirles Aquí no van a entrar Y aquí no van a aplicar A nada Pero de eso No ser cierto Yo creo que esto Le haría más daño Que cualquier otra cosa Yo creo que Hacer campaña En torno Hacer campaña En torno a Tenemos un enemigo externo Que quiere venir Son violadores Son cochinos Etcétera Lo que fuese Creo que beneficia más Y es más fácil Hacer campaña Con esa Cris Cris Pero si la finalidad Es que ellos Logran entrar Y aplicar por asilo Eso va a ser Un golpe sumamente duro A las promesas de Trump Michael Savage Lo explicó De una forma muy coherente Michael Savage dijo Esto puede ser El álamo de Trump O puede ser El watergate de Trump Y eso depende De su reacción Cuando lleguen Al punto En el que O van a entrar O no van a entrar Entonces Si él los rechaza Y él dice Aquí no van a entrar Y no van a aplicar Por ningún asilo Eso obviamente Lo ayudaría ¿Por qué? Pues porque estaría haciendo Exactamente lo que dijo Que iba a hacer Cuando votaron por él En las elecciones Del 2016 Pero si no lo hace Y él deja Que este grupo De personas Entre en Estados Unidos Yo creo que eso Va a ser dañino Para él ¿No te parece? Creo que Estás pensando Dos o tres pasos Más allá Siempre estoy Dos o tres pasos Más allá Cris Claro Porque eso se resolvería Después de El timeline De las midterms Eso son dos semanas En dos semanas Esta gente no llega A la frontera nunca Pero no crees Que Trump Ya debería dar Una respuesta Y lo debería haber hecho Al momento en el que Esto se volvió una noticia Que es la razón Por la que personas Como Michael Sabes Lo han criticado Pero es que acá en México Por ejemplo Hubo reuniones Las autoridades mexicanas Detuvieran a la mayor cantidad De personas O regularizaran Su tránsito por México Porque efectivamente Era una cantidad De gente importante Y no se pudo Pero yo Pero por ejemplo Eso me indica Que si hay un interés De por lo menos Ah bueno Esta es otra cosa Que yo te iba a preguntar Que existen Existe Trump Y la administración Trump Y ambas No están en el mismo lugar Que si Trump Y la administración De Trump No están en el mismo lugar En términos de cosas Que quieran aplicar De medidas De políticas Exacto En términos de política En términos de política Claro Claro Trump El gabinete de Trump Está repleto de ratas Ok Pero Yo si creo que por ejemplo Las reuniones que ocurrieron Aquí en México Me dan a entender Que parte del gabinete de Trump No quería que La caravana llegue Hacia la frontera Voy a preguntar De las cosas Que quería hablar contigo La gente cree Que hay una línea Que están alineadas Las cosas Entre lo que Trump Dice Y lo que Trump Hace Y yo no creo Que es porque sea un hipócrita Sino que es porque Hay un gobierno paralelo Por así llamarlo Pero es algo así Bueno Bueno Obviamente Creo que esto ha sido Lo han dicho muchas personas Que efectivamente Hay un grupo Que está trabajando Proactivamente En contra De la agenda de Trump Y que se la han puesto En el camino Y que no son de izquierda Que son los propios Republicanos Y que son personas Que Trump Inexplicablemente Metió así Gabinete Siendo a mi parecer El peor actualmente John Bolton John Bolton Siendo Uno de los Peores Peores Criminales De guerra De probablemente El siglo XXI John Bolton Siendo una persona Culpable Directamente Del asesinato De docenas De miles Probablemente Centenares De miles De personas Y quien todavía Sigue empujando A su agenda Expansionista Especialmente En lugares como Rusia y Siria Así que obviamente Hay mucha Hay mucha rata Por ahí Hay mucha rata En el gabinete Pero a mi parecer Es bueno que mencioné Rusia Porque por ejemplo Ese es el ejemplo Más clásico De la disonancia Entre las acciones Que toma la administración Y lo que Trump dice Pues sí Siempre ha habido Una disonancia Entre lo que Trump Dice y lo que hace Y muchas veces Es para atrás Muchas veces Trump tiene una narrativa Y una forma De hablar Sumamente fuerte Y después resulta Que las medidas Que implementa Son débiles Son la mitad De lo que Él hacía creer Que iba a ser Y esto se debe A que Trump Es una persona Sensacionalista Trump es una persona Que le gustan Los soundbites Trump es una persona Que él sabe Que con tan solo Decir algo De una forma Va a obtener Cobertura En todo el mundo Mientras que Si lo dice De una forma Quizás un poquito Más Menos Extremista Menos alarmista Nadie lo va a escuchar Y esto es simplemente La forma de hacer Política de Trump Debido a que Trump no es un político Trump es un Vendedor Entonces él Hace política De la misma forma Que un vendedor Vende sus productos Eso ya a mi parecer Ni siquiera Vale la pena Discutirlo La política Es para gente Que O sea La política De ahora en más No va a ser Para políticos Mira Yo creo que Para que alguien Le gane a Trump En las próximas Elecciones presidenciales Va a tener que ser Una persona Que salga De un ámbito Que no sea El de la política De profesión Va a tener que ser Una persona Que quizás Inclusive Quizás alguien Como Oprah Oprah Pudiera hacer un rol Si no fuera porque Oprah a mi parecer Tiene un historial Tan sucio Un historial De tantas cosas Que ella ha hecho Y en las que Ella ha estado Involucrada Que a mi parecer Sería muy fácil Descartarla Si se fuera a lanzar Pero alguien como ella Pues alguien que empujara Masas Que tuviera reconocimiento De nombre Y que pudiera competir Bajo las mismas Reglas de Trump Que son las reglas De la celebridad Del culto A la persona Y nosotros Podemos decir Si pero acaso Nosotros queremos Que la política Sea culto a la persona Y no a las ideas Pues no Pero esto es algo Que yo creo Obama fue El que transicionó La política americana A ser culto A la persona Esto no había existido A mi parecer Probablemente Desde Bill Clinton Y antes de eso Probablemente Desde Reagan Así que A mi parecer Una celebridad Le va a tener que ganar A Trump Porque yo no veo Ningún político De profesión Ganándole en las próximas elecciones Una cosa Y ya con esto Podemos ir terminando esto Y después Pueden hacer las preguntas Que quieran Y Chris Te puedes quedar Para responderlas O te puedes ir No hay problema De pana Mira Aprecio que te hayas tomado Este tiempo Para tener la charla Y si bien En momentos La charla Se puso picante Aprecio Y respeto El que te quedaras Pudiste haber dicho No mira El micrófono se me jodió Ya no te doy internet Y te pudiste haber ido A la mitad Así que Te ganas mi respeto Por eso ¿Ok? Ahora El último tema Que quiero conversar Es uno que creo Va a ser interesante Es el mismo Que tocamos así Por encimita Tiene que ver Con Las Las cosas Que le ocurren A por ejemplo Los negros En Estados Unidos Que no le pasan A otros grupos De personas Porque tú mencionaste Que porque En el macro Estén bien Por cierto Actualmente La tasa de desempleo Entre negros Y latinos Es la más baja En la historia Bajo el gobierno De Trump Y el salario Es el más alto En la historia Pero tú mencionaste Que hay muchos problemas Todavía En el micro Mencionaste uno Que eran Las incidencias De racismo Que se vuelven virales En los videos Pero hablemos De números Cris Hablemos de números Tú te das cuenta De que Los negros Tienen Entre 3 A 5 veces Más interacciones Con la policía Que los blancos Sin embargo Los blancos Mueren A manos De la policía Con mayor frecuencia Per cápita Que los negros Per cápita Hablando de la cantidad De interacciones De interacciones Con la policía ¿No te parece Que si la policía Fuera racista En Estados Unidos Este número No debería ser tal Y de la misma forma ¿Qué te parece Sobre el hecho De que Más del 97% O 95% O 97% Voy a irme por 95% Por no ir muy arriba De los asesinatos De negros En Estados Unidos Se llevan a cabo A manos De otros negros Algo que Muy poca gente Menciona Los principales Asesinos De negros Son otros negros Es que eso Es lo que llaman El black on black violence Claro Ese es uno De los temas Que aunque la gente Crea que no Yo sí creo Abarca la sociedad Gringa En general Es decir El tema de que Black on black violence Exista No significa Que es un tema Resolver solo Entre la comunidad negra Ok Pero no crees Que eso Por cierto Si estás hablando No te escuché Dijiste Dijiste algo No te escuché La última parte No A lo que voy Es que Número Es estadística Que tú me das No puede ser La excusa Para decir Que efectivamente No existe Un problema De violencia Generalizada No solo De negro Sobre negro Sino también Un tema de Violencia policial Que me hiciste Ya va Después de violencia policial No se escuchó Es la primera pregunta Que me hiciste La primera pregunta Que me hiciste Sobre la estadística De Lo que sí he visto Es que Hay ciudades Donde Estados Unidos Donde el 90% De la gente Que es detenida Es negra Pero eso Es debido a que Los negros Cometen más crimen Que cualquier otro Demográfico Si estás hablando No te escucho Chris No, te la guiaste tú Ok Que los negros Cometen más crimen Que cualquier otro Demográfico Fíjate Algo que yo digo Esa estadística Es real Pero entonces Imagínate Que tú eres Una persona De raza negra Y vas caminando Por la calle Vengan y te revisen O tú estés Bajo sospecha Solo por el hecho De que alguien Más de tu misma raza Robó a alguien En términos generales A mí me parece Que no es la manera Para atacar el problema ¿Qué? Lo que tú me estás dando No justifica Que te paren Solo por ser Una persona de raza negra Ok, ok Bueno, si eso Pensé que ibas a decir Pero después No sé Hiciste una vuelta Y no entendí La forma en la que lo pusiste Pero ok Te das cuenta Chris Que ese concepto De que El stop and search Es lo que hace Que los índices De negros Arrestados Incremente Ignora el hecho Que si tomamos Crímenes Como violación Crímenes Como asalto A mano armada Crímenes Como tiroteos Vemos que los negros Siguen cometiendo Este tipo de crímenes Mucho más Que cualquier otro Grupo demográfico Así que la idea De que los que están Siendo detenidos Son únicamente Ese hombre negro Que quizás tenía Un poquito de marihuana En el bolsillo En un estado En el que no era legal Y bueno Lo detuvieron Porque es negro Eso está errado A mi parecer Porque ignora Que crímenes Violentos También son cometidos Con mucha más Propensidad Por negros Que por cualquier Otra raza Hay un comentario Que me llama la atención Que dice Crypto Que si por estadísticas Son negros Para más negros Y es simple Y lo pones así Suena muy simple Claro Pero entonces Claro Pero está sacando El factor Que a mí me Más delito Bueno Para ese porcentaje Que parece Que me es más delito Está sacando Del concepto El hecho De que la policía No está para eso Ah no Pues aquí está la policía Entonces política Entonces Ya está para algo Que muchos de ellos Dicen que es para Proteger y servir Y proteger y servir No involucra Para evitar Que criminales Cometan crimen Claro Entonces proteger El crimen No involucra Detener a alguien Que está caminando A su casa Cris Cris Pero te das cuenta Cris Cris Pero te das cuenta De que Stop and Search Se ha demostrado Que sirve Te das cuenta De que por ejemplo En Londres Debido a que Bajo este nuevo alcalde Las leyes De Stop and Search Disminuyeron Y se redujeron La cantidad De este tipo De De detenciones Que se llevaron a cabo El crimen Con cuchillos Por ejemplo Incrementó De forma drástica Lo que estás sirviéndote Tú mismo Es poniéndote A las puertas De un estado policial Donde te tienen que revisar El 100% De las veces Tienen que detenerte No, pero ¿Quién está diciendo 100% De las veces Cris? Hombre de paja Exacto Yo no puedo justificar Mira, escucha esto Yo no puedo justificar Que la policía Esté parando gente Por el simple hecho De que a mí No me tienen que estar Parando la policía ¿Me entiendes? ¿Qué? La policía no debe Loll Ok Ponte Es que Velo así Me imagino yo Que eres venezolano ¿Vives en Venezuela? Sí O sea que tú eres un malandro Bueno Este es el peor ejemplo Pero supongamos Que hay una Protesta en una esquina Y tú tengas el look De alguien que protesta Tienes Tienes Pareces un protestante Un protestante Un protestante religioso Exactamente Yo no voy a quitar En tus rifles Acordate Estás siendo Protestante fóbico A lo que voy es eso O sea Yo no puedo justificar Que paren a alguien Porque me puede pasar a mí ¿Me entiendes? Ok Cris Cris En tal caso Cris Cris En tal caso Una cosa Quiero que entiendas ¿Verdad? De la forma más fácil posible Porque lo que acabas de decir Es una locura total ¿Ok? Si nosotros fuéramos a evitar Que la policía pudiera evitar Un crimen Evitar que un crimen ocurra La policía únicamente sería TNC Sería un tabloide La policía reportaría El crimen ya ocurrido Entonces la policía estaría allí Después de que te apuñalaron Después de que te metieron Cinco tiros ¿Cuál es el uso De una fuerza policíaca Como esa? La policía debería estar allí No solo Para defender a las personas Que están siendo atacadas No solo Para asistir a los que ya fueron atacados Sino también para evitar Para evitar crímenes Y aquí voy yo Si la prevención de un delito Significa A parar gente Que no es delincuente ¿Pero cómo sabes Que no son delincuentes? ¿Te das cuenta De que el profiling Se hace en base a cosas Que han demostrado Estadísticamente Que llevan a que Con mayor grado De certanía Que de no Tú puedas Saber que una persona Es un criminal Potencial Creo que Creo que Tú eres sospechoso Creo que Creo que Creo que el ejemplo Creo que el ejemplo Creo que el ejemplo Más fácil de esto sería Si tú estás en un aeropuerto Y a un lado Tienes a una ancianita De 80 años Con una caminadora Y del otro lado Tienes a un hombre Árabe Con una barba Y un turbante Pues mira Lo más probable es Que el hombre Sea el que reciba El grado de escrutinio Más alto Y de la misma forma Muchas veces Me han detenido a mí Bueno Yo les conté Yo hice un video contando Cuando a mí y a Sal Nos detuvieron En Italia Si no me equivoco Y nos hicieron un test De drogas Y nos hicieron toda vaina Y mira Si yo viajo A cualquier parte Con barba Eso es garantizado Casi 100% De que van a hacer Que me quite los zapatos Que van a hacer Que tenga que ir al lado Cuando estoy pasando Por el stand De seguridad Y que me agarren Las vallas Que me aprieten Me apretujen Y me manoseen Es casi garantizado ¿Verdad? Mientras que Si yo viajo Si yo viajo Todo bonito Y en traje No me pasa nada Entonces Esto es simplemente Profiling Y esto es algo Que hacen Todos los centros De inteligencia De todas las partes Del mundo Sabías como lucían Quienes estrellaron Los aviones Contra las torres gemelas No eran unos barbudos Eran árabes Visiblemente árabes Pero no tenían barba ¿No? Cris Una cosa Estás errado Con esto Sabes que ellos Estaban vestidos Ya va Ya va Cris Ya va Ya va Cris El avión que estrelló Al pentágono Hay un relato De uno de los hombres Que estaba trabajando En la seguridad Del aeropuerto Del cual desembarcó Ese avión Ese vuelo Y él relata Su experiencia Cuando él ve a un hombre Que estaba muy bien vestido Tenía un traje Y corbata Estaba muy presentable Pero cuando el hombre Pasa el stand De seguridad El hombre que está Trabajando en la seguridad Del aeropuerto Lo mira de reojo Y nota que los zapatos De este hombre Estaban en pésimas condiciones Eran unos zapatos viejos Unos zapatos baratos Y él pensó Eso no tiene mucho sentido Que un hombre Con esa pinta Que pareciera tener dinero Y pareciera ser Una persona Exitosa Estaba utilizando Sus zapatos Y él dice Que esa idea De que él Pudiera haber evitado Que este tipo Se montara En el vuelo Es una Que le da pesadillas Todas las noches Así que sí Habían formas De poder detectarlo El problema es que Antes de lo ocurrido En las Torres Gemelas No había ni siquiera El 10% Del grado de escutriño Y seguridad En aeropuertos Es que de nuevo Yo creo que estamos Hablando de cosas Distintas Porque lo que yo estoy Diciendo es que A mí me parece injusto Absolutamente a toda una raza Siendo yo también Una minoría Porque hay gente Que comete un delito Yo creo Cris Cris Un segundo Disculpa por interrumpir Pero es que Mira Blake Blake ¿Cómo puedes ser Tan enfermo? Blake ¿Cómo puedes ser Tan huevón? Aun cuando no tienes Acceso al voz ¿Cómo puedes hacer Los comentarios Más ignorantes De todos los debates En los que estás? El tarajo dice Pero es ridículo Que paren a la gente Por tener zapatos feos Es porque el tarajo Si tú estás En traje y corbata Con un traje caro Con una pinta De un hombre De negocio exitoso Y tienes unos zapatos Desbaratados Esa vaina no va Esa vaina Hay algo raro allí Blake Por favor Muteate del chat también Dios Ok Cris Disculpa Esa pinta tan oscuriosa Pero con unos zapatos De tan Pobres Algo anda mal aquí Ok Cris Ahora sí Cris Ahora sí Pero me da igual Puedes pasar Dios Santo Oye Cris Iba diciendo Que no está bien Te paren a alguien Por su raza Y claro No está bien El problema Cris Y es que esto es algo En lo que tenemos que separar El concepto de racismo De que tú estás en contra De alguien O tienes prejuicios A alguien Únicamente por su raza Tienes que sacar eso Y tienes que verlo Únicamente como datos empíricos Y en esos datos empíricos Tú vas a ver Que un grupo de personas Comete más crimen Que otro grupo Entonces Si las personas Si los hombres Con pelo rojo Cometen más violaciones Que los hombres Con pelo negro ¿Acaso no te parece Justo y necesario Que haya mayor grado De escrutinio Para con los hombres Con pelo rojo? Bueno, te lo voy a responder Si es sí Es injusto Con todos los Pelo rojo Que no viola Es donde yo dibujo La línea Porque De nuevo creo que Vamos al principio De la conversación No creo que no es policial Ni creo tampoco En que tienen que detener A gente que es inocente Ahora Mucha gente Y parte de la sociedad Ha cedido Esa libertad individual Para sentirse más seguro Yo creo que eso es una miedo Entonces Asumo que estás de acuerdo Con el porte legal de armas ¿Cierto, Cris? No me decepciones, Cris No me decepciones Di que sí ¿Aló? No te escuché No se escuchó nada Cris No se escuchó nada Murió ¿Y ahora? Cris Sí, ahora sí Entonces No me decepciones Di que sí Dale Sí La verdad es que sí Pero Bien Pero Pero Surgió de miedo Una unificación En cuanto a Qué tipo de acceso Puedes tener A las armas Porque no es lo mismo 9 milímetros Con 24 balas O 12 balas A un M4 En tu casa O sea Sí creo que hay que hacer Esa diferenciación Las M4 Las M4 Ya son ilegales De por sí En Estados Unidos Por ejemplo Así que eso estaría Bueno Entonces ¿Cómo se llama esta? Con la que siempre hay Skullshooting Que le ponen como Una AR-15 AR-15 No sea confundido Con la AR-21 Que son tremendos zapatos Vale Pero la AR-15 Chris Chris ¿Te das cuenta De que la AR-15 Lo único que es Es un rifle No es automático No es un arma de guerra Es simplemente Un rifle El problema Es que tiene una pinta De ser una vaina Así Que usaría Terminator O Rambo Pero no lo es Es simplemente Un rifle Semi automático ¿Sabes por qué es tan popular Chris? Porque es barato Es un rifle Que tiene una pinta Bastante amenazante Y es un rifle barato Entonces es muy popular Yo sí creo que la gente Tiene derecho a defenderse Pero También creo que Dados los antecedentes De las cosas que han pasado Por control De quien tiene acceso A las armas Tiene que haber mejor educación En las casas Por ejemplo Yo tengo una familia Que vive en Estados Unidos Y conozco casos De niños Que agarran pistolas En sus casas En casas de sus padres Etcétera De lo que eso es Claro Pero yo también sé Pero yo también Conozco historias De niños Que agarran las tijeras En casas de sus padres Y van y se meten Las tijeras Y se las clavan En el cuello O sea Ya estamos hablando De padres irresponsables Chris Eso no tiene nada que ver Con que un adulto Puede tener puerte Legal de armas Que precisamente Estoy diciendo Estamos de acuerdo En lo primero Pero sí creo Que todo lo que ha pasado Y por lo menos Tiroteos escolares Y todos merecen Que haya una mejor atención De parte de Un montón de cosas Que rodean El hecho De tener el acceso Al arma Ok Entonces tú Estarías a favor De que se prohíban Las AR-15 Por ejemplo ¿Qué dijiste? No te escucho Chris No entiendo ¿Tú estarías a favor De que se suspenda O se prohíba El uso De las AR-15 En Estados Unidos Hay alguien que se oye No me vas a escuchar Sí Es Centauro De los llanos Ajá Ya lo monté Oye Chris Habla Hay que hacer Una diferenciación Entre qué tipos De pistolas Puedes tener En tu casa Y cuáles no O sea Yo no estoy 100% de acuerdo Con que puedas tener Un tanque de guerra En tu casa Pero nadie puede tener Un tanque de guerra En su casa Actualmente Chris Cris Cris Mira Una vaina Que quiero saber ¿Por qué? Mira Ya está Nacho Ya está Nacho Ya está Nacho Aquí ¿Verdad? Estás tú ¿Por qué? ¿Por qué el Leo Es tan cagado? ¿Por qué el Leo Es tan cagado? Cris Dime Quiero entender Es que yo se lo he tratado De preguntar Pero me dejan visto Tienes que hacer Tú lo ves todos los días Tú le deberías preguntar Ahí mira Leo Acuaviva dice Que ¿Por qué eres tan cagado? Leo Rojas ¿Por qué? Pero bueno Sería Sería muy lindo Y muy bello Que Leo aparezca Ahorita Y tengamos el trío Los tres para mí Sería excelente Pero creo que no va a pasar Pero bueno ¿Por qué tres Con tanto? Bueno mira Hasta ahora Cris Me vas a disculpar Pero esto ha sido Práctica De bateo ¿Sabes cuando pone ¿Sabes cuando pone El manichí Tiene la pelota de plástico Pegada arriba? Bueno Eso ha sido Tú tienes Con la cara de Hillary Porque esa es la que le das coñazo No mira Hillary dejó de ser relevante Al momento de perder la elección Ahorita ella trata de ser relevante Pero ella ya no existe Por cierto Cris Cris Dime una vaina Cris ¿Cuál es el futuro De Escuela de Nada? ¿Se van a volver? ¿Van a seguir estando en internet? ¿Quieres tener algo así como El podcast de Joe Rogan? ¿Van a ver? ¿Van a tratar de hacerlo en internet? Y una vez que tengan audiencia Vendérselo a una A un canal O sea ¿Qué creen que van a hacer con eso? Nuestra idea es crecer Así que Te agradezco a ti que lo veas Que le des una oportunidad A un episodio completo Para que te rías Realmente sobre lo que estamos diciendo No tocamos temas Medio venezolanos Tocamos temas de cultura general Y la gente que está leyendo esto También se lo puede tripear Y Cris ¿Tú alguna vez Discutes con Con otros comediantes Venezolanos Porque sean tan Tan mal bañados? Y me refiero al hecho De que tú Por lo menos Con tus posturas libertarias Tienes algunos conceptos Que te harían Un impresentable Para muchos comediantes Venezolanos Como el que estés a favor Del porte de armas Eso sería algo Que ya te llamarían Fascista Eso Eso es un buen tema Eso es un buen tema Para un episodio completo De lo que sea De por qué De por qué La idiosincrasia venezolana Estaba 70 años Metida en el mismo En el mismo lugar Por cierto Ha evolucionado Ni evolucionado Es lo mismo siempre Por cierto Opinión de Marcos Pérez Jiménez ¿Quién es Marcos Pérez Jiménez? Pérez Jiménez Un dictador venezolano En los años 50 Sí Sí Yo sé que eres Cris Te pido Te proté todo Por él Alguien dijo Si es libertario Lo va a odiar Obviamente Yo odio a cualquier persona Que quiera oprimirme De la forma en la que sea Ay, vale Entonces nunca tengas mujer Nunca tengas esposa Cris Yo no quiero tener esposa Ay, ok Ok, mira Y por cierto Esa pregunta De Marcos Pérez Jiménez La tenemos que hacer aquí La tenemos que hacer aquí Es obligatorio O sea, si tú vienes A tener una conversación A ti Necesitamos saber Tu opinión sobre Nuestro Nuestro general Pero bueno Miren Cris Bastante entretenido La vaina Bastante Bastante divertido Te agradezco Haberte tomado El tiempo Para estar por acá Y A Nacho Que me estás escuchando Nacho Mira Yo que tú Iría a practicar El próximo set de stand-up En lugar de estar Escuchando Debates aquí En Noticiero Endógeno Pero Pero miren Gracias por estar allá Gracias por Participar Si te quieres Quedar unos minutos más Para responder A alguna de las preguntas Que te vayan a hacer Si es que alguien Tiene preguntas allí Lo puedes hacer O si no te puedes Ir Para el Pro Pero Gracias Si dejas esa pregunta Abierta así Es porque en realidad Quieres que el invitado Se vaya No, no, no Es que mira Hay veces en las que Una persona se puede sentir Como que Si se va Después de que yo Termino la charla Eso significa Que está huyendo Pero no O sea Hemos estado aquí Por hora y media Obviamente Estoy seguro Que tienes cosas que hacer Entonces no estás obligado A tener que hablar Con los autistas De este grupo Es totalmente Tu decisión Pero miren Ahora si vamos a cerrar Ahora si vamos a cerrar Este video Hasta la próxima Mi gente Paz